¿Tu nombre era? Gastón. ¿Cuánto? Gastón Bonifol. ¿De dónde eres tú? De La Flores, provincia de Buenos Aires. Bueno, aquí estamos junto al Omipuerto en Cachi y justo nos encontramos con Gastón. Nos va a contar una historia que vivenció el padre y tu abuelo. Mi tío abuelo, el tío de mi papá. ¿Qué es lo que pasó? Así es. Mirá, Carlos, justo acá estábamos charlando con Carlos. Yo me vine a conocer este lugar porque me intriga mucho lo que son los objetos voladores identificados y realmente lo único que puedo contar o que tengo para contar es la historia de mi padre, que siempre me la cuenta. Es más, hasta hoy en día hay veces charlas después de comer nos ponemos y me revive la historia y a mí me encanta escucharlo porque realmente es muy sincera y me pone la piel de gallina. Nosotros somos gente de campo que hemos trabajado toda la vida en campo. Mi viejo, una noche, no sé en qué año, yo sé que era chico, estaba durmiendo en la casa. Mi viejo andaba arando la tierra con el tractor. Arar se puede hacer de noche, o sea que eran tipo 10 de la noche, una noche oscura, oscura. Nosotros allá en Las Flores tenemos el campo en un paraje que es Plaza Montero y de golpe mi viejo ya venía para el lado de la casa con el tractor, con el arado abajo, trabajando ya para pegar las últimas vueltas, ya para irse a bañar, a cenar y a descansar y de pronto en un paraje cercano ahí que aproximadamente calcula él unos 30 kilómetros del cielo, nace un chorro de luz que no puede explicar lo que era porque se veía lejos que él le calcula unos 30 a 50 kilómetros, que era un chorro de luz muy potente que bajaba de la negrura del cielo y lo estuvo mirando un rato, el tractor anda a 5 kilómetros cuando venís con una herramienta enganchada abajo, o sea que venía muy despacito él. En un abrir y cerrar de ojo ve que la luz esa se pone a avanzar a una velocidad gigante viniendo hasta la costa de un monte hacia el lado derecho del tractor y él lo venía siguiendo, ya empezó a notar que la luz se hacía cada vez más del día, que iluminaba todo y en otro instante dice que esa luz se puso arriba del tractor él como no sabía lo que era, dice que iluminaba todo el tractor, iluminaba adelante, vencía las luces del tractor él lo que hacía, me cuenta siempre, que pegaba la luz, la cabeza la pegaba al techo del tractor para no la quería ver y por ahí se asomaba para atrás para poder observarla y dice que era como una luz gigante, un chorro de luz que bajaba y seguía él ahí asustado levantó la herramienta y empezó, puso el tractor en quinta fondo y empezó a ir para el lado de la casa mi tío abuelo lo estaba esperando en la tranquera porque vive así, a una legua vive en otro campo y todas las noches él se iba caminando de campo a campo, entonces lo estaba esperando en la tranquera mi viejo pensó en ese instante que dice cualquier cosa, si me levanta o me lleva alguno mi tío abuelo va a saber lo que pasó porque estaba seguro que lo estaba mirando porque estaba en una tranquera lejos pero dice que la luz era impresionante y así que aceleró a fondo y la luz lo seguía muy despacito él lo seguía el chorro de luz que se iluminaba todo y en un abrir de cerrar y ojo dice que la luz hizo ¡fu! se paró en un punto lejano, se vio como un giro así y desapareció totalmente cuando llega la tranquera que estaba mi tío abuelo se baja del tractor y dice ¿viste eso tío? le pregunta sí, dice nunca en los años que tengo, mi tío en esa época tendría 70 años nunca en los años que tengo había visto una cosa igual así que me voy a quedar a dormir acá, así que mi tío también bastante asustado esa noche se quedó a dormir en la casa nuestra y bueno esa es la historia que siempre revivo y puedo contar porque yo nunca vi nada pero mi viejo te lo cuenta y te pone la piel de gallina interesante ¿no? esto es provincia de Buenos Aires esto es provincia de Buenos Aires, centro de la provincia de Buenos Aires ¿qué año fue esto? y mi viejo siempre cuenta que yo era chiquito, yo estaba en la casa con mi mamá yo no sé si Emilia sería nacida o no, mi hermana pero entre el 86 y 87 sería esto y eso vos decís que le alumbraba todo el tractor arriba le iluminaba todo el tractor arriba y él asomaba la cabecita por atrás por la puerta del tractor y dice que al mismo tiempo que avanzaba él, la luz avanzaba con él avanzó y avanzó unos cuantos porque es un potrero largo, es más hemos estado en el potrero ese que estaba trabajando y me cuenta es un potrero muy largo y dice que él venía en quinta a fondo el tractor no hacía nada pero dice que se iluminaba todo, él venía a fondo pero un tractor a fondo andaba 25 kilómetros todo a la par del tractor iluminado todo iluminado a la par del tractor y él ese chorro de luz lo vio a la distancia que era impresionante y cuando se le puso arriba dice que era impresionante la luz que tenía el tractor jamás se paró el tractor jamás se paró, avanzaba, él lo que no puede decir era si estaba abajo, si estaba altísimo lo único que sabe es que él veía una luz que en un momento empezó a girar con todo desapareció, se paró a la distancia que la siguió observando y desapareció no vio si iba para el norte, para el sur, para el oeste ¿no sabés si las luces del tractor se apagaron o no? dice que lo encandilaba tanto, iluminaba tanto eso realmente no se sabe si había variación o no bueno, te agradezco el testimonio no no